¿Qué hay? Aquí queda el letrerito Señores, buenas noches Hoy finalmente y a través de varios procesos llegamos al Cineforum este miércoles con una película muy particular que a mí me sorprendió mucho la recomendación es mía pero me sorprendió mucho verla en su momento esta película se llama Malcolm & Mary Buenas noches ¿Qué hay doña Rosa? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está doña Rosa? ¿Bien? ¿Cómo están ustedes? Bien Aquí yo tengo mi vinito Esta película se llama Malcolm & Mary del 2021 es una película filmada en blanco y negro en su totalidad con una actriz muy joven que se llama Zendaya que es protagonista de una serie muy de moda entre los adolescentes que es Euphoria ella ella tiene trabaja en esa serie y un muchacho que es John David Washington que ellos dos también al mismo tiempo son los productores de la cinta esta película como una particularidad fue filmada casi en la clandestinidad en medio de la pandemia ellos se mudaron a esta ubicación y la filmaron de una manera bastante secretiva digamos ahí porque la industria estaba bastante cerrada en ese momento hay varias películas así en la historia del cine de parejas argumentando o en este Tomaidaca como dicen los españoles Tomaidaca es como yo te doy y tú me das yo te doy y tú me das yo te doy y tú me das leí muchas críticas de la película para poder entenderla en su momento la mayoría de las personas comentan esta película tiene unos reviews bajitos de un 43% pero y unos reviews bastante mixtos incluso hay alguien que dice de la infamous glorious movie una película infame y gloriosa una parte de la crítica la trata casi como una obra de teatro y otra parte de la crítica habla de una película que no es teatro la película está metida en esos dos argumentos la crítica alaba mucho la actuación de ella incluso ella fue nominada mejor actriz en unos premios en los premios de la crítica y no habla tanto de la actuación de ella ella fue nominada a la mejor actriz en los critic choice awards en qué año Ricardo en el 21 en los 26 premios a mí me parece sin embargo me llamó mucho la atención la actuación de él y la actuación de ella yo le decía a Julio una vez que hablamos brevemente que me parecía un poco sobreactuada por ella un poquito más dramática de lo normal sin embargo el diálogo de apertura de él me pareció muy muy bueno y muy interesante es difícil para mí en esta película acordarme de cada uno de los momentos porque no los fijé muy muy o sea y los diálogos para mí es difícil recordar sus altos y bajas es más fácil recordar como las escenas y me parece muy buena aquella primera escena me parece muy buena la escena donde él vuelve de caminar y está en la habitación y retoma el tema con ella me pareció muy interesante particularmente a mí entiendo que hay mucha gente que no le gustó el cierre de la película en lo que ellos aparecen como como en este cierre indeciso hemos visto varias películas como con finales poco precisos pero sobre todo lo que me parece extrañísimo es que ellos la película empieza con un momento donde ellos debían estar celebrando acaban de recibir un premio sobre todo él ¿no? y al final lo que eso deviene es un problema de vamos a sacar todos los trapitos sucios del sol uno atrás de otro me gusta mucho la manera como está filmada la película la fotografía me gusta mucho la música me gusta mucho su narrativa aunque es muy criticada es la parte más criticada de la película a mí particularmente me gusta mucho pero en general a la persona no le gustaron mucho la puesta en escena no le gusta mucho muchas personas dicen que es muy angustiante que se hartan de la discusión y de eso sin embargo yo creo que 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 es una pareja que está jalonada por el éxito donde él está intentando que lo aclamen por su producción cinematográfica y no por suposiciones políticas de negro digamos de persona de color y ella está reclamando que ella quisiera haber sido la actriz que ella que ella no la invitar me sorprende la película muchísimo me parece a mí me parece una muy buena película un poco argumentativa quizás y un poquito histriónica un poquito exagerada pero hay una tensión en estos dos personajes jóvenes que le ha llegado el éxito de como ellos quieren que se reconozca el éxito siendo ellos pertenecientes a grupos minoritarios él parecería en algún momento que está siendo un alter ego de todo lo que se quejó en su momento Spike Lee pero Spike Lee era un animal político él no lo evitaba y él no era un personaje tan sofisticado como es este muchacho en esta película Spike Lee era más como de y más de la comunidad y más del barrio y más como de una posición más de izquierda que este muchacho pero el reclamo de ser reconocido Spike Lee demandó por mucho tiempo que le fuera reconocido su importancia yo creo que es uno de los personajes más importante de de eso esa es mi introducción en una película que para mí es bastante compleja y donde yo creo que todo el mundo tiene una posición muy extraña con la película hasta ahí quisiera yo abrir el paréntesis y dar paso a oír las opiniones de ustedes Julio es suyo el micrófono bueno de entrada la película me gustó en sentido general reconozco que fue un poco un poco desesperante la tuve que pausar en en dos ocasiones yo la vi por por parte yo la vi en tres partes porque la esas discusiones fueron aumentando como el estrés y en un momento en que yo dije ay pero espérate déjame yo coger una brisita o parame y da una vuelta y y es es bueno porque creo que la intención del director y de y de los realizadores de la película era esa era precisamente esa transmitir ese estrés ese ese coraje que uno siente cuando cuando discute con su pareja o cuando discute con alguien así es que por ese punto eh creo que sí que estuvo muy bien logrado eh es una película Ricardo habló de de la de lo teatral eh a mi modo de ver sí es 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 teatral se puede poner en escena un teatro perfectamente sobre las tablas eh la fotografía me gustó muchísimo el inicio cuando ponen los créditos iniciales me recuerda esas grandes películas de antes de los 40 y de los 50 porque pusieron todos los créditos así alante blanco y negro con la letra blanca y y todo el mundo al principio eso es como un guiño al cine de antes eh tengo otras cositas más que decir pero eh le le animo a ustedes a que a que continúen con los comentarios a ver si Julissa se hacía bueno otra cosa que me gustaría decir ya en cuanto a la historia es que ambos ambos tienen cola para pisar ambos tienen sus argumentos buenos eh y malos o sea que ahí cualquier persona que se anime a decir no porque Tulano él tiene la razón los dos tienen razón en 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 determinado momento a ver Yanet adelante eh comenzando por definir si me gustó o no la película eh voy a decir algo un poco ambiguo o sea la película es buena y mala al mismo tiempo o sea como que es buena pero después como que no es tan buena pero los diálogos son tan interesantes y como yo siempre digo no critico la película en sí porque yo no soy crítica de cine sino que siempre me voy a lo que te dejó la película eh o sea que aprendí de la película eh una de las críticas que leí es que la película eh se podría definir lo voy a decir en inglés porque se siente se entiende mejor eh la película no es una love story es de history of love o sea no es una historia de amor es la historia del amor lo que pasa que en inglés como que se siente se entiende más por eso lo quise decir y el que ha estado enamorado y el que ha tenido una relación de pareja entiende qué quiere decir con eso la historia del amor porque el amor es así como en esa película o sea las las personas las parejas se hacen una cantidad de ideas que muchas veces son reales otras veces son inventadas porque ellos dos se sacaban como muchos queriendo adivinar lo que el otro quiso hacer pero eso está en la imaginación de cada uno o sea cada uno quiso definir al otro en su momento en su diálogo con lo que decían eh resulta que no siempre es tan así y en las historias en las relaciones de pareja se da mucho eso que con tu pareja comienza a inventar él dijo esto por esto no me mencionó por lo otro y se hace uno un mundo y resulta que nada de eso es cierto que eres tú que lo tienes en tu mente y que en el fondo la otra persona realmente te ama o sea como decía yo te amo o sea y los dos se quieren se querían en la película y es así es el amor así de complicado es el amor y por otro lado me gustó mucho ella más que él aunque aparentemente dice que está como muy sobreactuada pero sí me gustó ella bastante ese es mi comentario hasta ahora gracias Yami y Carlos eh mira la verdad es que dicen el director y los mismos actores que la elección del blanco y negro era para darle un punto más cinematográfico y quitarle teatro ¿no? como que era una ¿qué podemos hacer de dirección de fotografía que que logremos presentar esto como más cine ¿no? es lo que es lo que yo y tú tienes razón Sí mira Ricardo y en ese mismo punto perdón que te interrumpa en ese mismo punto cerremos los ojos e imaginemos esa película a color y yo creo que al final no va a tener el mismo impacto no que como que como nos la presentaron Tío te voy a decir arquitectónicamente la casita es una maravilla a mí me encantó el Bugalú yo estoy casi casi a punto de copiárselo porque me me fascinó pero eh hay una intención del director exagerar la parte cinematográfica para contrarrestar la puesta en escena como tú dices esto pudieran ser dos actores en un teatro por un lado el comentario de Yanelo que tú lees casi muchos comentarios de la gente que opina de que hay como un misfeeling de que me gustó y no me gustó y la verdad es que todo el mundo se construye en su cabeza una idea de cómo es la relación con el otro a partir de los hechos que necesariamente no es lo que sucede ni es la cosa pero el amor es un es un estado inexplicable donde todo el mundo desea y odia y apasiona y lo quiere ahorcar y no lo quiere ahorcar y lo ahorco y lo quiero y lo deseo y lo mato pero eh eso es como lo normal y es a donde nos lleva esos momentos donde yo lo quiero muchísimo pero tengo una gana de matarlo que eso no tiene madre eh y en el película es el final ellos se levantan se acuestan en la cama se dicen buena noche se levantan al final y están los dos juntos ahí mirando para adelante a ver qué es lo que va a suceder eh también es verdad que cuando son esta pareja de profesionales liberales que el ego y la pasión están al filo del cuchillo eh todavía aún más eso sucede ¿no? porque ellos dos son bastante 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 eh potentes en cuanto a ego se refiere o sea que 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 siempre si hay uno que tiene el ego bajito y cede pues el peito no llega a esta instancia pero aquí hay un Tommy Daca fuerte eh creo que la próxima es Jasmine que tenía la mano eh no Rosa va Rosa hola Rosa hola eh bueno yo tengo algunos puntos eh de la película por supuesto la película eh yo diría que no es una película comercial no es una película fácil yo no creo que que sea una película que guste mucho eh es un poco asfixiante agotadora extenuante pero yo creo que ese era el mensaje que el director quería quería llevarnos eh ya adentrando yo no yo no hago crítica cinematográfica porque esa no es mi mi área ni nada de eso me gustaría conocer un poco más del director pero sí lo que yo sí puedo puedo entrever ya como como una película muy psicológica obviamente es un drama de una pareja de unas situaciones eh intrincadas de una pareja yo me yo me vi reflejada en situaciones que yo he tenido que lidiar con terapias de pareja con situaciones de de estar enfrente a una pareja que está peleando y que está discutiendo y nada fácil porque tú tienes que buscar un equilibrio entre ni irte de un lado ni irte de otro por eso es que es tan difícil la terapia de pareja pero es muy interesante en este caso eh como se van sucediendo las cosas de también que cada uno lleva a su pareja su historia personal su herida sus traumas sus conflictos sus situaciones y como también el otro por ego por ira te dice cosas por momentos que son muy rientes que te quedan y aquí se ve todo yo diría que esto es una anatomía de una pareja y realmente es muy interesante porque ellos se extraen todo todo todas las cosas que venían acumulándose y y todo todos esos rencores todos esos todos esos resentimientos me pareció sumamente sutil e importante que él no le agradeciera a ella que eso es lo que suscita todo que él no le agradezca todo lo que y tan importante que es ella para él porque eso es otro punto ella es fundamental para él pero y también algo que se dice muy sutilmente que ella dice que ella va a entender porque como que de alguna manera él tiende a maltratar como a no quererse sentir muy cerca de 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 alguien en este caso de ella por temor y eso pasa muchísimo también en las parejas de no querer estar muy cerca de ti porque me da miedo lo que puedo sentir y no lo pueda controlar o sea que realmente de verdad para mí que este señor tiene que haberse asesorado con con terapeutas y y con personas que manejan el tema de de situaciones de crisis de pareja por momentos me parecía como tú dices Ricardo que parecía que él la podía que ella lo podía matar o él la podía matar yo dije aquí puede haber una violencia pero eso ayudaba de que ellos se desahogaban entonces se distanciaban un poco se distanciaban y para no extenderme mucho aunque puedan haber más comentarios después yo vi el final como algo positivo o sea yo vi que hubo una catarsis hubo un desahogo profundo de cada uno de ellos y ellos se quedaron estenuados pero se quedaron juntos no obstante todo tal vez si las cosas no se dicen como se debieron haber dicho sin violencia sin darse golpes ni darse cosas la pareja se hubiera roto o sea yo entiendo que en una vida de pareja hay momentos que se tienen que decir las cosas aunque sean duras aunque sean difíciles si tú no puedes solo si tú tienes miedo de hacer eso solo pues tú busca una ayuda profesional pero se tienen que decir las cosas y yo pienso que eso refleja esta película como como al final yo no lo vi difuso yo lo vi y mi esposo que estaba conmigo viéndola lo vio lo vio así también o sea como una catarsis o sea se dijeron de todo se desahogaron pero siguieron juntos que eso es lo positivo dentro de todo por el momento casi siempre en esos proyectos como a los 10 minutos yo le pregunto a Sara por qué fue el pleito que empezamos cuál fue cuál fue el tema inicial del pleito porque ya yo ni me acuerdo del punto inicial y y también una cosa una cosa que se me olvidó decir perdón Ricardo es y una enseñanza también en las parejas de no acumular cosas esta gente tenía un rosario de cosas entonces eso también es parte de la sabiduría perdón que eso que eso también hay un momento en un pleito entre una pareja de arquitecto que dice mira vamos a ir mañana porque ya estamos cansados ya está bueno el día de hoy vamos a vamos a poner un paréntesis y seguimos mañana porque se acumulan estreses desde la vida profesional hasta cosas muy particulares sobre todo cuando además de todo las familias son de esas familias inmersivas que son problemáticas pues sigamos muy bueno Rosa muy interesante adelante Yasmin hola buenas noches hola buenas noches estoy un poco afónico pero bien primero agradeciendo que nos pongan a ver estas películas que son incómodas que son agotadoras pero que al final uno uno llega a apreciarlas por completo y yo voy a a a enfocarme no voy a diferir en mi análisis en mi en mi pequeñito análisis porque me voy a enfocar no en la pareja como tal o sea es una relación tóxica una relación como como han dicho todos los comentarios una relación que ha acumulado cosas pero para mí o sea yo viéndola y hay una película hay una película comercial igual a esa que se llama The Breakthrough que yo que es con este hombre con bueno una película comercial que me acordó mucho esto esto es una obra de arte primero porque el el director no sé si al principio hablaron perdónenme por haber estado un poco tarde el director es un hijo de un gran director o sea que este muchacho el cine bueno le sale por los poros que es Sam Levinson un hombre muy joven y que hizo esta película en la pandemia entonces para mí la joya de la película es que evoca al cine clásico de Hollywood que se yo de Glass Menagerie de Tennessee Williams cuando lo llevaron a la pantalla grande entonces yo para mí hay varias cosas primero que no solamente claro nosotros vemos a los dos personajes que son los únicos actores caracteres que están en la película pero en la película hay tres cosas más que para mí fueron personajes también como un buen libro que es la naturaleza la casa y la música si ustedes se fijaron la casa como dice Ricardo es una belleza es muy bonita fue film fue filmada la película dentro de la casa no en un set que eso también yo no sé de cinematografía igual que los que estamos aquí que no somos cinematógrafos ni nada y expertos pero yo hasta le pregunté a mi hijo que es fotógrafo que es de hobby cómo filmaron en ese ángulo así donde uno podía ver como si uno estuviera viendo una pecera ¿no? y las aproximaciones con la cámara los close ups y eso o sea yo no lo sé explicar porque yo no soy técnica pero para mí eso es como otro personaje la naturaleza alrededor de la casa es algo increíble es algo que le da valor al conflicto a la a la seriedad a la tristeza a la nostalgia de lo que está pasando entre esta pareja y la música que me la encontré fabulosa no solamente el score instrumental pero me acordó mucho Morikami cuando cuando introduce toda esta música y tiene que ver con lo que está escribiendo si ustedes se fijan las canciones que cantaban cuando está cuando había un reposo en el argumento y en la discusión eran parte del guión o sea la letra explicaba o lo que había pasado en la escena y yo la vi una vez o sea y no soy cineasta o sea pero hablaba por sí sola las las diferentes canciones la música es preciosa preciosa pero la letra de las canciones estaban en el humor de lo que había pasado o de lo que iba a pasar o de lo que el actor que estaba de turno hablando quería decir entonces claro todos los vimos como una discusión una pareja de la pareja pero para mí era un viaje individual de cada uno que como los la teoría de conjunto en matemática yo tengo este conjunto mío yo tengo este conjunto tuyo y aquí nosotros tenemos la intersección de los dos conjuntos pero realmente como yo lo percibí lo sentí porque no me gustan los argumentos de pareja probablemente eso tuvo que ver como yo lo sentí es que es fue un viaje existencial de cada uno que se reflejó en el que estaba al lado que por cierto esta es mi pareja ella con su problema de adicción su crisis de identidad la recuperación de la adicción el hecho de que tenía muy poca muy poca autosuficienta muy poca estimación personal de ella misma y él en su viaje de profesional donde la cosa que él lo lo detonó fue una buena crítica de una mujer blanca en el LA Times que le estaba criticando la película de una manera positiva pero que no estaba tomando el argumento que él quería que tomara o sea es una crítica a los críticos de cine que lo que quieren irse por la política hay muchos directores yo no conozco a este señor pero es un muchacho joven y y hay muchos directores en 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 Hollywood sobre todo que hacen películas que no quieren que se refleje la política o la raza o o estatus social o cosas mientras que ese era el principal argumento de él yo no quiero que me critiquen la película porque yo soy de raza negra o porque yo estoy aquí y acá o sea que ahí hay un trasfondo de que no tiene nada que ver con la relación de pareja claro todo está reflejado en eso porque los argumentos son muy difíciles de ver estos argumentos y los diálogos como dice Ricardo y como dijo Rosa Mariana uno no sabe o sea empiezan y tú no saben qué va a terminar y y claro hay cosas muy incómodas como dijo Patricia en el en el en el grupo porque es razón ir al baño cada cinco minutos porque es razón hay símbolos o sea macaroni and cheese este macaroni and cheese esa es la comida confort de los americanos cuando uno no sabe qué hacer uno se prepara un craft macaroni and cheese para calmar los nervios hasta eso a mí me a mí eso me chocó y me gustó y y lo otro es que la escena la última escena de ellos dos si ustedes se fijaron en la habitación había un cuadro que era igualita a la última escena primero primero se reflejaba como que era una persona como en un en un campo y después se reflejaba en algunas escenas se reflejaban que eran dos entonces ese por lo menos lo vi yo así tal vez yo no estaba buscando tres patas al gato pero esa habitación esos espacios definitivamente y y de verdad yo creo que la la sobreactuación yo me la encontré más de parte de él que de parte de ella esa muchacha habla con la mirada ella tuvo más momentos de silencio en la película creo yo o por lo menos lo sentí así que pero definitivamente gracias por la elección y y fue difícil verla pero hay mucha tela que cortar ahí o sea que eh yasmín una de las cosas de esta película en particular que es una película sofisticada obviamente porque esta película es una película bastante sofisticada que es una película como de muchas capas de muchos layers de pensamiento ¿no? por ejemplo el hecho de la morada esta vivienda es una vivienda sofisticada para esta pareja de gente joven el inmobiliario sofisticado ellos están vestidos sofisticadamente pero también hay una capa aquí de una detriba intelectual de una clase negra sofisticada que quieren ser artista y que no quieren ser juzgados por la crítica como artistas negros sino como artistas en absoluto ¿no? después hay otra capa que es la capa de cuál es el mensaje del artista o sea qué es lo que él tiene que pasar y qué sucede en esta pareja donde la obra es muy difícil de diseccionar o sea qué le pertenece a él y qué le pertenece a ella porque ella reclama parte de esta autoría y después está como tú muy bien dices que a la crítica le importa muy poco qué es lo que él está diciendo la crítica lo que le importa lo que ella está mirando como crítica y lo que ella quiere hablar del arte de qué está sucediendo hay capas aquí varias capas de una película que es ultra sofisticada en ese aspecto y que este muchacho que ha mamado el cine desde jovencito la está poniendo ese hecho en Estados Unidos la primera vez que una mujer se sentó en un inodoro fue cuando se proyectó la película de Almodóvar que es Atame ustedes recuerdan esa película en Estados Unidos nadie había visto una película que una mujer se iba a un inodoro y fuera a hacer pipí y cómo se hacía y en su momento fue muy 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 controversial o por lo menos fue la primera vez en una película comercial que se veía que una mujer iba a hacer pipí sentada a un inodoro y esta película es de eso a mí me parece buenísima la película y lo dije al principio puede tener su defecto es contradictorio entonces yo voy a dejar para mí un poco el cierre de la noche porque yo tengo que salir a una actividad y pido disculpas van a quedar en manos de Julio como anfitrión pero para mí es una película que probablemente pudiéramos hablar de ella hasta por dos cineforums es bastante larga ella yo sí quisiera hacer una un poco de de spoiler de una película que vi en el fin de semana con mi esposa que se llama Mothering Sunday yo no sé si alguien la ha visto esta película es fantástica buenísima me parece una de las películas más sensuales o eróticas que he visto últimamente también está en la Inglaterra del 1924 Netflix yo la vi en una plataforma se llama Mothering como de de madre mi inglés es muy malo pero es Mothering Sunday es una película lindísima que se la recomiendo a todos no 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 la pondría porque pienso que es una película que hay que verla y no es una película como para hablar de ella en un cineforum es una película como para disfrutarla viéndola es muy muy agradable muy muy sensual tiene una cadencia muy bonita esta de esta película yo me quedaría con la potencia de estos dos personajes no tienen una fuerza ellos dos tremenda y unos diálogos que son bestialmente poderosos me encantó la casita voy a ver si hago los planos de ella yo por hoy me despido porque voy a asistir a una cena de mi hijo mañana se va a estudiar en España entonces hoy lo vamos a despedir con una cenita va a intentar estudiar una carrera interesante que se llama filosofía política y economía vamos a ver cómo le va entonces Julio quedan en buenas manos contigo la cita sería no el próximo miércoles sino el de arriba el próximo miércoles hay sinfónica entonces nos vamos a hacer el próximo cineforum el miércoles de arriba ¿verdad Julio? sí en 15 14 días ojalá encontremos la próxima película que le podamos dar el seguimiento el día 7 yo lo voy a estar esperando de manera particular porque me voy a pasar 21 días solo o sea que voy a contar los días de aquí al día 15 nos vamos a quedar yo y el perro o sea que le mandaré una foto por el cineforum de mía y de uno entonces señores buenas noches gracias por por estar aquí hoy Julio quedan en buenas manos sí Jané va a escuchar Jané adelante eh sí quiero hacer un comentario eh leve de la película y es toda la referencia que hace durante todos los diálogos de los eh productores películas o sea de de los directores como Spike Lee entre otros que hace un un guiño conmemorativo a todas esa a esa clase de del cine que la gente que el cinepilo crítico de cine debió haberle gustado bastante yo me perdí en la mayoría no sabía quién eran pero otros sí los capté y los pude seguir así ese fulano porque menciona bastantes directores y películas y productores y otra cosa que quiero comentar es a manera de comentario y pregunta hay una escena en la película la escena del cuchillo yo entendí que cuando ella hace esa escena de principio a fin tiene un paréntesis en la película que ella lo que hace es recrear una escena de la película que él filmó sin ella me equivoco o no y y además sí y además de mostrarle a él la gran capacidad que ella tiene exacto sí porque ahí mismo ella se transforma pero si uno no va siguiendo la película diálogo por diálogo en un momento uno puede pensar oh pero lo va a matar ah pero le ha le ha sido infiel varias veces ah pero esa mujer no sirve después cuando él él solo con una frase es que tú entiendes que es una escena de la otra película cuando él dice por qué no hiciste eso tal día pero si si volteaste la cara y no diste esa frase te perdiste la película te perdiste el momento que define que es una escena de la película que él firmó es verdad él le dice que por qué no había hecho eso cuando audicionó para el rol de ese personaje sí gracias Yanet muy buena observación Rosana sí no sé si se veía yo tengo quería comentar algunas cosas bueno eso esa la actuación de ella para mí es extraordinaria extraordinaria y eso que pasó de que ella hizo ver que ella podía hacer ese papel lo que pasa es que para ella era demasiado su vida o sea era demasiado fuerte y y le y le representaría como mucha mucha carga emocional en relación a lo que tú dijiste yasmín yo no veo contradicción yo entiendo que que las dos cosas son así o sea es una revisión individual dentro de una pareja y cómo resuena lo que yo siento y lo que a mí me ha pasado con mi vida contigo y con lo que estamos viviendo juntos o sea yo no o sea ese es mi mi punto de vista mi perspectiva y eso es lo que son las parejas yo vengo a tu vida con mi carga interna con mi mochila y tú vienes a mi vida con la tuya entonces ahí se se entremezcla y en esta película eso se refleja magistralmente esta película pudiera utilizarse como un ejemplo de 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 lo que es una dinámica de pareja realmente con todas las situaciones complejas que existen las dinámicas de pareja y por supuesto quería enfatizar que no lo dije ahorita que me gustaría Julio que tal vez tú nos orientes en eso la música a mí me encantaría extraer alguna de esa de ese playlist de esa de esta película la música es extraordinaria y tan apropiada tan apropiada ese jazz todos esos esos momentos es una película como dijo Ricardo muy fina una película muy elaborada muy increíble a mí me recuerda una película que yo vi hace unos años que quizás muchos de ustedes la vieron La Guerra de los Rose que fue muy famosa que es con Michael Douglas y una una actriz muy conocida y Catherine Turner creo que ajá exacto fíjense yo me remonto a esa película y Danny DeVito Danny DeVito el abogado exacto o sea fíjense esa es una película tradicional de una pareja que se está matando y al final bueno horrible acaba y fue un poco burda comparémosla con esta o sea la sutileza la fineza que tiene esta película los diálogos si bien son agotadores son por momentos a mí me daban ganas de decir que pero ya acuéstense mañana sí pero es que no es que era demasiado intenso y tenían que ellos si ellos no hablaban todo lo que tenían que hablar yo creo que iban a acabar muy mal cada uno y el hecho de fíjense para mí el hecho de las escenas de ir al baño de él y de ella me pareció tan real eso tan real en una pareja una pareja que llega de una noche excitante y fíjense que acaba como ellos se pasan la madrugada entera peleando y hablando o sea que tenían que ir al baño tenían que ella se da a su baño y todo me pareció tan real me pareció como que yo estaba viendo detrás de la de la ventana una pareja que estaba realmente discutiendo pareció excelente y hay una alternabilidad en los estados de ánimo porque si bien ellos pelean mucho pero también ellos están unos buenos ratos contentos que ya no están peleando que dejan ya la tensión atrás y están en chulería y después vuelven o sea la película hace como una montaña rusa pero cuando él se va al baño que ya ellos iban a hacer el amor y ella se queda ya que le salen las lágrimas esa escena me pareció como la mente te va llevando a a no a no permitirte entregarte por todas las cosas que tú estabas sintiendo o sea me pareció tan real tan real sí gracias jasmin no que contestando la rosa mariana tú dijiste precisamente lo que yo quise expresar con mi concepto matemático que tal vez por eso que la matemática no es buena comunicadora cuando tú tienes cuando yo la teoría de los conjuntos donde tú tienes dos conjuntos separados y tú tienes una 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 intersección donde se hay un área que es común entonces lo que yo quise decir es que cuando yo la vi para mí el camino individual de la de cada uno de ellos se sobrepuso al área en común y por eso el pleito que ellos tenían porque los argumentos y no sé si es que lo sentí así los argumentos es que claro cada uno está tirando por lo que está sintiendo ahí y el área común es la relación y la relación está menos atendida o sea el nosotros está menos atendido a lo largo de la película que el individuo de cada uno claro al final a esos momentos y por eso es que hay uno por un lado y hay otro por un lado así lo sentí y sentí que al final esa área de intersección de esos dos universos se iba acercando se iba acercando hay veces que se iba alejando alejando pero que se iban entendiendo porque fueron honestos o sea a mí me dio la impresión que él no entendía de dónde era que ella venía de dónde o sea por qué razón yo estoy de esa manera ella entendía un poco mejor de dónde era que ella venía porque él venía con la crítica del artista con la crítica de que se puso bravo por la crítica que le hicieron en el A-Times qué sé yo o sea a eso fue que yo me referí pero claro la relación es el tercer personaje el nosotros es el tercer personaje está la mujer el hombre y el nosotros que es el área común de ellos dos y lo que pasa es que no hubiera habido problema en el área común si los individuos de esta crisis existencial de cada uno no hubiera habido crisis y otra cosa de por qué siguen peleando yo no sé si ustedes tuvieron una abuela o un abuelo generalmente las abuelas son las que decían antes de uno meterse en una relación o algo a mí mis tres abuelas porque yo tenía una tía abuela que le decía abuela me dijeron que nunca me acostara teniendo un problema sin resolver que era mejor amanecer conversando para no decir discutiendo que dejando dormir cualquier tipo o por lo menos reconociendo que había una diferencia de opiniones y que estábamos abiertos a conversar esos eran los consejos de la abuela de mi época pero yo quería ahora ser escuchándote a ti me pareció algo muy interesante la comunicación no verbal que había entre ellos también cuando cuando ellos llegan que ella les le prepara esa cena tan burda verdad después de un evento tan especial ahí se notaba la rabia que ella tenía la incomodidad y él se fue dando cuenta como qué te pasa qué es lo que tú tienes qué es esto qué es lo otro entonces eso me pareció como tan interesante de la dinámica de pareja de que una pareja que se conoce porque él la leía ella y él se daba cuenta y le dijo que tú estás muy bonita que medio seduciéndola pero ella tenía una rabia que hasta que ella no expresó eso ahí fue que se desprendió toda toda la dinámica o sea me parece interesantísimo esa parte la comunicación no verbal entre ellos qué bien bueno Yulisa te animas a hacer algún comentario parece que ella nos está oyendo a la distancia bueno pues excelentes comentarios vamos a hacer el cierre ahora muchísimas gracias por su presencia vamos a ver si subimos esta grabación esta misma noche y el próximo cineforo será en dos semanas y le avisaremos oportunamente cuál va a ser la película y es que muchas gracias y buenas noches gracias